Hola, soy Sara y hoy cogemos un avión y nos vamos a Japón. Tenemos delante la gran ola de Kanagawa, que es una obra famosísima del arte asiático y que seguramente habrás visto en cualquier tipo de objeto de merchandising y también te habrás preguntado por qué es tan famosa y qué significa. Es una obra realizada en 1830 por el japonés Hatsuki Kihokusai y antes de empezar tienes que conocer dos curiosidades. Lo primero es que no es una obra única, sino que forma parte de una serie de 36 grabados. Y lo segundo es que realmente aquí el tsunami no es el protagonista, sino el protagonista es el monte Fuji, porque la serie se llama 36 vistas del monte Fuji. En 1829 Hokusai realizó su serie con la técnica del ukiyo-e, que es como el grabado pero sobre planchas de madera. Como la obra resultante podía reproducirse muchas veces, estas estampas llegaron a Europa y en la década de 1860 se pusieron muy de moda gracias a los impresionistas y los post-impresionistas. Lo primero que vamos a destacar es esa gama cromática superarmónica de azules y cremas y tenéis que tener en cuenta que Hokusai realizó una plancha de madera por cada color que ves para después poderlo superponer. Lo siguiente que vamos a destacar es la composición, que estamos muy acostumbrados a verla centralizada con un eje que divide la obra en dos partes iguales, pero aquí tenemos el gran peso en el lado izquierdo de la obra con la ola. Esto lo que hace es que nos sintamos mucho más amenazados porque la ola se precipita hacia la derecha y más incluso si tenemos ojos asiáticos porque leen del revés. Y por último nos vamos a fijar en las tres barquitas que están luchando inútilmente contra la gran ola con unos hombrecillos que nada tienen que hacer. En la época, a finales del siglo XIX, en Europa estaba super de moda el romanticismo, que lo que abogaba era por lo inconmensurable de la naturaleza frente a la insignificancia humana. Y se sabe que Hokusai había estudiado pintura europea y conocía esta corriente, por lo tanto, lo que hizo de alguna manera es traer un tema europeo a la pintura asiática para vender mucho mejor sus estampas. Marketing.